Y lo único que queremos, lo estamos pidiendo, esta convocatoria no es para pedir plata ni nada y que nos ayude, nosotros lo único que queremos es tranquilidad, nosotros queremos un campamento aquí, seguridad, nada más que eso. Tenemos 50 carabineros acá, estamos con nuestro hijo, acá no va a pasar nada, se nos han metido a robar a todas nuestras casas y nunca hemos tenido la cantidad de carabineros que tenemos hoy día. Entonces, ¿qué va a pasar ahora cuando nos violen uno de nuestros hijos? Cuando ellos no tengan que salir a buscar droga a otro lado, la droga la van a tener en la puerta de su casa. Preocupados están los vecinos del sector sur de Quique, quienes no ven con buenos ojos que al lado de sus viviendas se instale un barrio de emergencia. Estamos protestando de una manera tranquila, pero sigue haciendo ya ver a la autoridad que no pueden tomar decisiones. Claro, beneficiando a un grupo de personas, pero perjudicando a miles, también somos miles, también pagamos impuestos, también nos cuesta vivir. Nosotros no estamos contra nada, no estamos estimando a nadie, nosotros no, 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 no. Lo que a nosotros nos preocupa es que hoy día todos los gobiernos han hablado que no quieren campamento en Chile y hoy día el señor intendente quiere hacer un campamento en Iquique. Vecinos que afirman que cuando ellos llegaron no había nada en el sector y que les ha costado mucho lograr lo que tienen. Nuestro barrio se va a transformar, uno como cualquiera, no lo encuentro justo. Trabajamos, nos sacamos la mugre trabajando día a día, hasta largas horas de la noche. La autoridad toma decisiones arbitrariamente, sin consultar, sin pedir siquiera una mínima opinión. Nosotros no somos millonarios, yo tengo dos niños en la universidad, trabajo yo en mi esposa, me ha costado mucho, recién estoy terminando mi casa. Entonces, y desgraciadamente ahora, con el terremoto, yo tengo que pagar a una constructora para que me haga el presupuesto y me haga los daños. Y así lo hicieron saber con pancartas, gritos y corte de tránsito en Avenida La Tirana, solicitando que las autoridades escuchen sus planteamientos. No hay discriminación, somos chilenos, hay extranjeros también, no, lo que nosotros queremos es que no haya un campamento. Por último, quizá el campamento no va a ser en las canchas, va a ser atrás, pero es inhumano. Oye, conocí tú la cancha de Botocroc, es inhumano. Imagínate una viejita que quiera caminar, va a tener que caminar casi cuántos, 500 metros por las arenales. Hasta el lugar llegaron los seremis de Vivienda y Desarrollo Social, quienes, en medio de cuestionamientos de los vecinos, intentaron explicar cómo sería el traslado de damnificados al sector. Nosotros no vamos a hacer campamento. La presidenta Bachelet va a instalar viviendas de emergencia, que no es un campamento. Según explicó, se trata de unas 136 viviendas terminadas, cada una con un kit de electricidad. Aunque la prioridad es que las soluciones vengan a través de subsidios de arriendo o bien la instalación de viviendas de emergencia en terrenos de otros familiares. Sin embargo, el diálogo con los vecinos no fue fácil. La gente piensa que puede llegar gente que le puede hacer daño, pero ellos mismos contaban que le han robado reiteradamente y no hay ningún campamento y no ha habido ninguna barrio de emergencia y han sufrido horror. La delincuencia sabemos que está desatada en todos lados. Y nosotros no podemos decir que si viene gente que vive en una habitación que se le ha destruido o llega acá, sea un delincuente. Astudillo asegura que se analizaron todas las posibilidades, tomando en cuenta que no existen otros terrenos fiscales. Por lo tanto, ahora habrá que tomar la decisión, puesto que muchas familias con sus viviendas dañadas no pueden seguir viviendo en la calle. A la vez, los vecinos del sector de Reina Mar esperan tener la posibilidad de que sean escuchadas sus razones para oponerse a la creación de un barrio de emergencia cerca de sus viviendas.